Hola Hola, me llamo Juan Hola Hola, ¿cómo estás? Adiós Adiós, hasta mañana Yo Hablo español Tú Eres inteligente Sí Sí o no No He dicho que no No Ella no está en casa ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? Estar Estar ¿Estás ocupado ahora? Yo soy Soy español Tú Tú eres ¿Eres inglés? ¿Eres inglés? Y Sí Tú y yo Tú y yo Y No No lo sé Y no lo quiero saber Llamarse Llamarse ¿Cómo te llamas? Hablar ¿Qué idioma hablas? Inglés ¿Hablas inglés? Inglés ¿Hablas inglés? Por favor Espera un momento, por favor Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias